¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a la señora? ¿Qué es eso a nosotros, pues? 25.000 que tal les robaron a la gente. Son corruptos, policías. Sacar el dinero y vamos allá. Sacar el dinero. Sacar, nos entregan allá. Sacarlo y nos entregan allá. ¿Qué lo saques? Sacarlo, sacarlo. Ah, ¿cómo que no sabes? ¿Tú lo metiste allí? Corruptos a la gente. No, con la espalda, gente. Vamos allá. No, 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 solo vamos allá. Solo vamos y se van a su pueblo. Vaya a su pueblo. Vaya a su pueblo. No, 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 no. No, no, vamos. Vamos. No, 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 no Bueno, cuéntalo, 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 el dinero de entrega es a las, cuéntalo, por favor, cuéntalo, por favor, se entrega. cuéntalo por favor cuéntalo por favor cuéntalo entonces vimos que no más no sé cuánto dinero la dejaron cuéntalo 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 por favor cuéntalo cuéntalo y lo entregues a al cocode no, no es que tú ya tienes cómplices eso no vamos a eso es que ya está armado ya está hecho todo ya sabemos cómo trabajan ya bueno, cuéntalo por favor cuéntalo 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 por favor cuéntalo cuéntalo Bueno, eso que ya... Ya se hace, ya se hace Ya se hace, ya se hace Yo miro que hago, todo esto Eso... ¿Esa? ¿Esa Kutumen? ¿Esa anda? ¿Esa anda? ¿Esa anda? ¿Esa anda? Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo Cuéntelo, cuéntelo Cuente el dinero, cuéntelo Cuente el dinero Porque ella ya entregó, ya entregó Cuéntalo, cuéntalo, no vamos a cuidarla. No, cuéntalo. Llamamos al jefe inmediato. Llamar al jefe inmediato. ¿Cuándo se llamará al jefe inmediato? Al jefe inmediato. Al jefe inmediato. ¿Cuándo se llama al jefe inmediato? Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, señor gobernador. ¿Cuándo se llama al jefe inmediato? ¡Puente el dinero! ¡Puente el dinero! ¡Puente el dinero! ¡Puente la buena forma que te lo estamos queriendo! ¡Puente el dinero! ¡Puente el dinero! ¡Puente el dinero!